Bienvenido a El Clima en Corto, hoy conoceremos las actualizaciones y el pronóstico meteorológico para México, este lunes 4 de marzo. Hoy México testigo de cuatro sistemas meteorológicos distintos, destacándose uno por su implicación directa en generando chubascos y vientos fuertes en algunas áreas del país. El escenario se pone tenso con la combinación de estos fenómenos, abarcando desde el nordeste hasta el norte y noroccidente mexicano. Sus efectos varían, pero su presencia se siente, marcando un día en el que el clima decide mostrar su versatilidad. Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente cálido a caluroso con escasa probabilidad de lluvia sobre gran parte de la República Mexicana. La interacción entre una línea seca sobre el noreste del país y el flujo de la corriente en chorro subtropical ocasionarán chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. Se esperan lluvias aisladas en Baja California y Coahuila. Rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras se presentarán en zonas del noroeste, norte y noreste del país, específicamente en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Coahuila. Rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora se esperan en zonas del norte, occidente y centro de México, incluyendo Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Sobre los litorales del oriente, sureste y la península de Yucatán, el viento soplará del sur con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Se originarán lluvias aisladas e intervalos de chubascos en el sureste mexicano y la península de Yucatán, afectando a Chiapas, Veracruz y Quintana Roo. Continuará el oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California y de 1 a 2 metros en la costa occidental de Baja California Sur. Las temperaturas máximas de 40 a 45 centígrados se registrarán en Nayarit, Michoacán, el sur de Morelos y Guerrero. Temperaturas máximas de 35 a 40 centígrados se esperan en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Colima, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 centígrados con heladas se pronostican para las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Apoya al canal con tu poderoso like y quédate porque ahora veremos en detalle el pronóstico del tiempo en las 8 regiones y en las ciudades más pobladas del país. Para el Valle de México, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Al amanecer, ambiente fresco y frío en zonas altas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 11 a 13 centígrados y la máxima de 27 a 29 centígrados. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 centígrados y máxima de 23 a 25 centígrados. Para la península de Baja California, cielo medio nublado a nublado, con lluvias aisladas en Baja California y sin lluvia en Baja California Sur. Bancos de niebla al amanecer en la costa occidental de la península. Ambiente matutino fresco y frío a muy frío en zonas serranas de Baja California. Por la tarde, ambiente templado en Baja California y cálido en Baja California Sur. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en la región. Poleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California y de 1 a 2 metros en la costa occidental de Baja California Sur. En el Pacífico Norte, cielo despejado en Sonora y medio nublado en Sinaloa. Sin lluvia en la región. Ambiente matutino fresco y frío a muy frío en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Ambiente matutino fresco, templado sobre costas y frío en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido, caluroso en zonas de Jalisco y Colima, además de muy caluroso en Nayarit y Michoacán. Viento del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en zonas de Jalisco y Michoacán. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado con chubascos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Veracruz. Sin lluvia en Tabasco, ambiente matutino fresco, templado en costas y frío a muy frío en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido y templado en zonas altas de Veracruz. Viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el sur de Veracruz y de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Tabasco. Para el sur del país, cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en Chiapas, sin lluvia en Guerrero y Oaxaca, bancos de niebla matutinos en sierras de la región, ambiente matutino fresco, templado sobre costas de la región y frío en zonas serranas de Oaxaca. Por la tarde, ambiente cálido, caluroso en zonas de Oaxaca y Chiapas y muy caluroso en Guerrero. Viento de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Chiapas y de 60 a 70 kilómetros por hora en Oaxaca. En la península de Yucatán, cielo medio nublado a nublado durante el día, lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo, sin lluvia en Campeche y Yucatán, ambiente matutino templado. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la península. Viento del sur de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado, con chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en Coahuila, y parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente matutino fresco, frío en zonas montañosas y muy frío en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Durango, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. En el centro del país, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Ambiente matutino fresco, frío en sierras de Guanajuato, Tlaxcala y Puebla. Por la tarde, ambiente templado a cálido, caluroso en el sureste de Puebla y muy caluroso en el sur de Morelos. Viento del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos a las 8 de la noche con el reporte del tiempo y las alertas más relevantes.